Música 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 Aquí estamos el compadre Nelson Ruiz Aprendiendo Aprendiendo esta cacería Aprendiendo, no más Soy novato en esto Allá está el amigo Domingo que anduvo, anda manejando el amigo, se paletió y se agradece eso, compadre. No quiere recoger ahora, pero no sé por qué, pero puro chófer. No, no, puro chófer no va hoy día. Un saludo a alguien, compadre. Un saludo a mi compadre, mamagüevo, de Chile para Venezuela. Saludos, compadre, mamagüevo. Te echamos de menos, mamagüevo. Te echamos de menos, mamagüevo. Te echamos de menos, la mano. La mano con el asado y la arepa. La arepa, la arepa. Sí, bueno, la arepa que hacía ahí. Ahí está la máquina del rifle. Aquí estamos. Bueno, la noche ha estado bien buena. No andaba mucho conejito, pero nos hemos pasado súper bien. Algo cae, compadre. Sí, sí, nos hemos pagado con los titos bien buenos. Buena mira, compadre, cambió mira. Sí, que se ves tú al propio. Lo máximo. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. ¿Quién me dijo que me iba a mandar sacar unos guantes? Unos guantes, sí. Ahora que empieza la tórtola. Unos guantes, unos zapatos, pantalones, chaque completo. Ahí está el amigo David que andaba... El pupilo David que me llevó buenos tiros al hombre con el Diana. Pero se le acabó el aire. Así que ahora... Ahora va a recoger más. De perro. Y aquí está lo más grande. De ancho, sí. De ancho. Y se ve todo el compadre ahí que anda con el huracán. Como siempre chiquillo, gracias por la invitación. La hemos pasado bien. Buenos tiros aquí los hombres se han mandado. Porque yo... La pura guátano. Algo, algo ha caído. Igual chiquillo un saludo al amigo César que no pudo venir hoy día. El cerdo choco. El cerdo choco. Choco dijo saludos compadre. Usted que siempre me manda saluditos igual a usted. Lamento que no le hayan dado permiso hoy día. Pero para la otra será. Pues saldremos todos juntos. Un saludo igual para... Para el sur, como se dice, unos amigos. Aarón Jara, Marco Gutiérrez, mi hermano Gino. Un saludo para allá. Y gracias por la invitación. Gracias chiquillo. Ahí estamos chiquillo. Vamos a salir a disparar de nuevo. Así que... Salud a mi compadre Piduco. Álvaro Orellana. Salud a la... Con el sur. A allá. Salud compadre Piduco. Ya chiquillo. Un saludo al amigo Eduardo Toro. Que siempre ve los videos ahí. Y los comparte y siempre se ríe. De las tallas. De las tallas. Salud. Salud amigo Eduardo. Ya chiquillo. Esta es la primera parada. La primera parada Cabro. Algo ha caído compadre. Harto, ha caído. Harto igual. Como 10. Harto poco. Ha caído harto, harto poco. Buena Pecimistor. Oh. No, si está ahí. Más, más. Habían dos poos. Había el otro que había. Si, a uno. Habían dos poos. Un buen perro trajimos Juan. Es especial. Entrenado por el Pecimistor el perro. Pura sinuca, pura sinuca. Pura sinuca, cabro. Hijo de César. Ya, maya, maya. El primer conejo Cabro. Buena, buena, buena. Ahí del amigo Nelson Ruiz. Le dieron permiso, gracias. Ando prendiendo, ando prendiendo. Ahí está Dico. Ahora viene con el escopeta. Si, con el escopeta. Aquí con Perry Marcianeque. Aquí estamos. Esperando que salga con una especie de estelado. Esperando la mira nueva que se la regaló el PCP Stuart. Me regalo el PCP Stuart. El máximo. El máximo. Aquí vamos de nuevo con los amigos torteleros. Ahora si que me invitaron dijo. Jajajaja. Ahí está, ahí está vivo, está vivo. Está vivo, cabro. Ahí está. Ya, lo rifi, lo rifi. No, ahí está pegado. Ya, seguro, seguro. Oh, ahí está. Mira, mira. Ahí que hago. Ahí va, ya. Ahí va, abajo a la rama. Ahí sí. ¿Me cago? Si. Sí. Sí. Está gritando, está gritando. Palo con el palo con el palo con el palo. Más atómico, eh. Este es un perro bueno. Es una gacela dijo. Jajajaja. Puta el perro bueno. Buena Pupi. Buena, buena. Buena sinuca. Jajajaja. Me cae justo en una marraqueta. Mata la pata la pata. Buena, buena. Es lo mejor. Chófer. Chófer y recogedor. ¿Viste? Te dije que ya se muestra Domingo. No se muevan. No se muevan mucho. No se muevan. Buena. Uy, que hodos ahí. Buena, a verlo. Tira, a verlo. Todas las linteras. Buena, PCP. Estuér. Yo he casado con un guache. Tengo agarrado un guache, guan. He casado un guache. Buena, Domingo, guan. Buena, Toby. Buenas a todos, Iván. ¡Ahhhh! El primer colegio de compadre es Stuart. Vale compadre, el huracán se está cortando bien. ¡Para, para, choro! ¡Ahora! Sucio, nueve, se ganó justo la rosalina. Buena, buena, mira ahora anda. ¡Ah, eso la sucio abajo! Ahí le pegó a mi compadre Nelson. Estaba aprendiendo. ¡No tienen ni un brillo Nelson! ¡Jajajaja! ¡Buena, David! ¡Buena, buena! ¡Mamahuevos! ¡Ahí está! Ahí sí te pegó. ¡Vamos, pez de vestuar! ¡Vamos, pez de vestuar! ¡Ahí va caminando, cabrón! ¡Jajajaja! ¡Cabrón! Aquí está el compadre Domingo. ¿Quién es el chofer hoy día? ¿Cierto, compadre? No, porque me pelaron mucho el otro día de perro. ¿Por qué te pelaron? No sé, de pelambriento. Que lo dejaba muy mordido. Es de la envidia perra, es de la envidia. ¡El envidia, el envidia! ¡Mamá, el envidia! ¡Mamá, el envidia! ¡Buena, David! ¡Buena, David! ¡Está pegando a todos los heridos mi compadre! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Para pasar, para allá! ¡Para pasar, para allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está allá! ¡Pole, pegaste! ¡Le pegaste! ¡Ya vas, que vas, este ruido! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡La envidia! El perro va con todo ya El perro va con todo ya Ahí cayó mira Buena compadre y barcial La mejor es mamagüeo 3 Mamagüeo 3 Buena la vida La vida perro La pura shiruka La pura con corne Oye shiruka no va si no te vas a ahorrarte No te vas a ahorrarte y no te vas a ahorrarte Con su piranueva gracias Estamos probando la piranueva no va así que hay que regularla bien La más grande Ahí le quiero mandar un saludo al amigo Carlos Cortona Que siempre me da los videos Salud para el amigo Chao Venga Debajo A ver si es perro de verdad De verdad Buena buena perro Cerveza Cerveza Jajaja Buena buena Di que fue shiruka no agua Shiruka Shiruka nada Buena 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 Sin láser pero sin láser un logro para ti A poco láser Jajaja para la escometa Nelson le de para adelante el polvo me tapó la mira el polvo me tapó la mira para el rifle buena, buena no, que vayamos buena ahí está, mira ya está cagado, ya está pasando era marcial eres lo máximo no es solamente láser no, la mira la mira, la mira de donde viene la mira pura chiruca pura chiruca hermano buena David buena David si pura chiruca no, corresponde no como el estuero no como el estuero no como el estuero puro culo chop el champareque el champareque buena máquina chiquillo para soldados está a la venta está a la venta ser jade no le dijo ahí sí bueno mira el perro estálico el perro es malo No, pero es bueno. Hay que probarlo. Es bueno el perro. Una oportunidad. No estaba condenado antes de tiempo. Una oportunidad. Ahí está. Vamos abajo. Debajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Debajo. No pega nadie. Mira. Chiruca. Ahora está agarrando el ritmo. Ahora está agarrando el ritmo. Ahora está agarrando el ritmo. No es tiro marcial. Te pegaste perro. Si te contó rifle. Mira. Ahí tiras. Máquina. Las dos. Aquí grimos más. Te regula paralelaje. Todas las huevas. Yo nunca había visto alguien así. De esa calidad no habíamos andado con alguien de esa calidad. Increíble. Miren. Por favor ven. Ojo de Chiruca. Tienes 10.000. Tienes 10.000. Buena Marcial. Ahí está. Ahí sí. Buena Diana. Ahí sí tiene. Mira ahí. Ahí está el Diana. Buena. Puro aire. Ahí está el Diana. Impresionante. Jajaja. Está para ahí mismo cabrón. No le pegas tan mal. Ahí mismo está cabrón. Ahí. Buena. ¿Qué fue ese? Tuber. No estoy grabando. Jajajaja. Buenas tuber weón. Buenas tuber. Vale cabrón. Primer colegio. Y fue de Raja no. Pero... Ya está listo. Mera. El F******. Si. Buena. 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 Andá con el rifle ahí. Con el Diana. Sí anda con el Diana. Ahí está. Con el Diana. Andá con el Diana. Tempajito. Tempajito. Ahí está Ahí está Ahí está Lo veis Nelton Tírale Nelton Ya Te cago Juan Te cago Juan Ahí está Ahí está No tenés ni un brillo 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 Pura cepa Por fin mi compadre Fue Chiruca Por fin Entre ceja y ceja dijo El Chiruca Cuando está el conejo No tenés el charrito Farsa dama No le pego Tiene ni un brillo Conejo culeado No tenés ni un brillo Ni un brillo Ni un brillo Ahí está Ahí está, ahí está Buenas Diana, buenas Diana Mirá la cara de la fila Sí, es que venía un poco bueno ¿Se mordió? No, pero se miró feo Se miró con los ojos Está enconchatao, dile para que ronón Está enconchatao mi cabrón Sí Uy, ya está Ya, puede cambiar ahora Ya, ponga o no? Mirá Marcial Buena perro weón, chiruca Chiruca No, te entero si nos viste aquí ¿Aquí salió uno o aquí? Sí, yo te di Esperá, esperá Esperá, esperá Ya, dale Ya, dale Buenas, el Diana se hizo presión Cuidado, cuidado, hijo Ahí sí Oh, guatazo choco Este fue el culazo choco No, no, no No, no No, no ¿Dónde fue cabrón? En la guata Guatachor Guatachor, picadro Puro guatachor nomás No fue una guata ¿Cómo que te has pegado? ¿Qué es la guata? Ahí está con el amigo PCP2 Lo más grande Lo más grande que hay que desajar el chiquillo A la tienda PCP2 Aquí con el amigo San Maré Que desajar el chiquillo Están todos invitados para que vayan a la tienda La tienda ahí El churrillo ¿Cuánto? ¿Cuánto te llama la tienda? Los comillas 2315, chiquillo Ahí está San Javier La tienda Hay un saludito ¿Cómo son los chiquillos? Saludos a los amigos PCP Chile, chiquillo Sí, chiquillo Un saludo a ustedes igual Buen canal, chiquillo Se ven los videos Todo Y pasándola bien Ahí un día tenemos que salir todos juntos, chiquillo Ah, vamos a hacer la cacería de la jornada Ahora que viene la tórtola, chiquillo Así que Bueno Está buena la cacería, compañero Nos pasa bien, nos hemos reído harto Sí, no La hemos pasado bien Lo más, lo más Nos hemos reído caleta, chiquillo Nos han caído muchas peces Pero... Nos pasa bien Las bolas sí No, no No La pune ciruca, mi cabrón La pune ciruca La pune ciruca ¿Cuántas son yo? Claro Ciruca detrás de la cola Ciruca o nada Ya, así que bueno Él había andado muy bien recogiendo, compadre Sí, no Recogiendo como perro No, no, nada Para recoger máquina Que los medios Tiro Tiro de ciruca Ya, así que Vale, cabrón Saludos Hay un poquito de luna, cabrón A ver, ah Pequeña luna, chiquillo Pequeña luna Ah, la luna, no sé cuánto Vean esta bandera Sí Si lo quieres Ahí está, mire No, para grabarlo Para grabarlo Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Buena David Espérate 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 Ahí va, ahí va Ahí sí Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, 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 ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo agarra vivo el perro es bueno agarra el negrito buena perro buena anda perro jajajajajajajaja puro lomo chirruco nada ahí me afirmé, esta fue la Zambeca puro lomo viste que puro lomo no, deja agarrarlo ya ahora si matale nomas ahi esta ¡Ahí está listo! Sí, anda a pillarlo con el mano. Ya va el perro, va el perro. Ahí está cagado. Se le va a arrancar la cuerda. ¡Ahí! ¡A el lado tuyo! ¡A tu derecha! ¡Din olfato, güey! Me cagado al sobrio. No te fases arriba la marcial. Ven abajo, ahí mira. Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí que voy! ¡Cuatazo, choc! Los vientos de medio. ¡A la caer! ¡Ya! ¡Buscan perros, buscan perros! El de acá, Juan, el de acá, el de acá, el de acá. No, hace 8. ¿Cayó uno que estaba muerto ahí? ¡No, tiene derecho! ¡No, tiene derecho! Atento, no pasa. ¡Ahí está allá! ¡Bueno! ¡A la caer! ¡A la caer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, hombre! ¡A la caer! ¿Para acá no? ¿Para acá no? No, si para acá no. ¡Allá, allá! ¡Mira! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espino, mira! ¡Espino, burro! ¡Espino, burro! ¡Espino, burro! ¿Lograste? ¿Espino, burro? ¡Buena, burro! ¡Espino, burro! ¡Espino, burro! El otro estaba parado, el otro estaba parado. ¡Ya! ¡No hay miedo a tirarle! ¡Ahí con las cohetas! ¡No se mueven! ¡Ah, coche! ¡Está todo moviendo! ¡Está el 8! ¡Ven acá! ¡Está el 8! ¡No, no! ¡No te mueves, güey! ¡No te mueves, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí está! ¡Está para ahí! ¡Está para ahí! ¡Ya, cabrón! ¡Bueno! ¡Mura guata! ¡Ya hasta el 8! ¡Ahí! ¡Ya, dale un poquito! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, güey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Caché puro bulto! ¡Cayó, güey! ¡Bueno, pero! ¡Pes efectuar! 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 ¡Pes efectuar!